La violencia contra la prensa en México se mantiene. De enero a la fecha fueron asesinados 13 periodistas en el país. José Uriel Rosas Martínez, presidente de la delegación del Club de Periodistas de México en el estado de Veracruz, recordó que solo en 2019 asesinaron a 11, en 2020 fueron siete periodistas, en 2021 al menos nueve perdieron la vida. En lo que va del sexenio son 36 periodistas asesinados. Una situación muy lamentable, porque pues realmente México ahorita está en una situación de las más peligrosas del país. Después de Siria y Afganistán, yo creo que México presenta una situación muy difícil. Bueno, y lo que vivimos ahorita más reciente, en Baja Califón, en Guanajuato, en Michoacán. En su visita al Corporativo Imagen, señaló que se trata de la profesión de más alto riesgo y requiere una estrategia integral para garantizar la protección de la prensa. Yo creo que mayor seguridad, porque no hace falta, yo creo que el gobierno brinde mayor seguridad a los medios de comunicación, a los compañeros periodistas. ¿Pero digo, de qué manera podría garantizarse esto? Bueno, pues evitar lo de la delincuencia. Yo creo que una situación que no, esos apoyos que se están dando y todo eso, yo creo que lo que ha hecho es crear más delincuencia. ¿Por qué? Porque no, de alguna manera, no, pues la persona, en lugar de ahora ya no quiere ni trabajar, ya la gente ya se dedica a otras cosas. Por otro lado, Rosas Martínez adelantó que el 26 de agosto, en Jalapa, se presentará el libro Los Narcopolíticos, de Ricardo Ravelo, que aborda la historia de personajes que están implicados en la corrupción y el narcotráfico. Bogarrías en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.